Hola, hola mis chulis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Pues hoy venimos con el haul de compras de julio, el número 22 Si no me equivoco, os dejo en pantalla el número por si mi cabeza me falla Bueno, comenzamos con este set de charms en metal viejo Bueno, yo los encontré muy bien de precio Y me cogí dos packs, vienen separados por bolsitas, como podéis ver, aquí hay dos packs A continuación, para no andar haciendo ruido con las bolsitas, voy a abrirlos Y os voy a enseñar uno a uno como es cada pack Pero ya veis que vienen así, separaditos todos por... Bueno, ya abrí todos los paquetes Ya veis que cada paquete trae su tipo de... De... bueno, de charm En uno de las tijeras, en otro los candiles Bueno, os voy a ir enseñando así De cuatro en cuatro Mirad, aquí unas tijeras No sé si se ve muy bien Este es una especie de candil Un reloj de estos que vienen así como derretido Una tetera Ya veis que motivos más bonitos A mí me encantaron Una silla en 3D Mirad, con las patitas y todo Mirad que chula Para cuando hacemos cartonaje en miniatura Pues es, bueno, una pasada También un paraguas en 3D Este se enganchó uno en el otro Mirad que bonitos No sé si la cámara los percibe Porque son muy pequeñitos Pero están, bueno, divinos Relojes Que son bastante grandecitos Máquinas de coser Pues aquí un caldero Con su asa y todo En 3D Un calderito A ver como os lo enseño Para que se vea Porque es tan pequeñito A ver Un caldero con el asa Mirad, que bonito Chulísimo El caldero me encanta Una trompetita Parece esto No sé si es una trompetita A mí me parece con un asa No sé exactamente Bien Las perchas, bueno Y los espejitos Son divinos Mirad las perchas Por un lado y por el otro Y el espejito La percha me encanta Es preciosa Chulísima Bueno, ya veis Todos estos motivos Os pondré en pantalla El precio Y las unidades Y a partir de Ya os dije En el anterior Hoy Pues os dejo En la cajita De información Os dejo Todos los enlaces Y si están caducados Pues lo siento Porque ya sabéis Que estos Vendedores Vamos con la siguiente Comprita Y también son Charms Vinieron así Todos estos En el paquete Y pone 48 Piezas Este no hace mucho ruido Y bueno Ahí los tenéis todos Y son búhos Todos búhos Búhos volando Búhos más grandes Más pequeños Bueno Os voy a enseñar Algunos A ver Trae repetidos No todos son diferentes Trae A ver Así Me parece que trae Tres de cada Si Trae tres de cada Mirad Que bonitos Preciosos Luego trae Búhos más pequeñitos Trae Búhos volando Así Bueno Trae Bastante Variedad De búhos Para Las coleccionistas O los coleccionistas De búhos Que sea que hay Bastantes por ahí Pues mirad Este es una Monería Bueno Los hay más Chiquititos Y En Ramita Ya está ahí Bueno Más o menos Esta es la variedad Puede haberse Me he pasado Alguno Pero la variedad Es esta Mirad Son preciosos Y trae Ya veis Que bastante Bastante Cantidad Lo retiro Para un ladito Y continuamos He comprado Estas cuatro Llaves Que veis En pantalla Mirad Que bonitos A mi madre Le encantaron Me dice Yo también Quiero Al vermelos Bueno Son bolígrafos Y pintan Muy bien La verdad Es que pintan Muy muy bien Mirad Pintan Muy bien No sé si se ve Bueno y puse mi nombre Pintan bien Son como tipo así Gel Y a mi me gusta mucho La escritura Que tienen los bolígrafos Y además Ya veis Son cuatro modelos Diferentes Y vienen así En el pack No es que los cogiera sueltos Vienen así los cuatro En pantalla Ya os dejo el precio Y en la cajita de información El enlace Directo a la A la compra Bueno y se me dio Por las libretitas Pequeñitas Mirad Que monada Pies gordita Mirad que gordita Bueno pone Everyday smile Todos los días sonrío Y mirad dentro Que pocholada Las hojitas que tiene dentro Son todas decoradas Son preciosas ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Yo no sé Los que sois Y las que sois De mi época Antes había unas hojitas Así perfumadas Para coleccionar Y me han recordado A esas No son No son perfumadas Pero está precioso La libretita Me encantó Os dejo en pantalla El precio Y en la cajita de información Los enlaces directos Más libretitas Mirad que chulada Trae tres De cada Esto lo podéis coger Por dibujito Yo cogí los cuatro Pero podéis coger solamente Y viene tres Vienen tres de cada En cada Dibujito que cojáis Pues os van a venir Tres libretitas Tienen poquitas hojas Pero Muy chulas Para llevar en el bolso Para poner Dentro de algún proyecto Para escribir Bueno Me encantan Hay el cerdito El conejito El pingüino Y este No sé exactamente Que animalito es Pero muy chuli Son todos muy bonitos Bueno Os dejo en pantalla Lo que vale Cada pack de tres Y El enlace En la cajita De información Y eso de libretas Bien Pues vamos entonces Ahora Con Cogí esta placa De textura Para la Big Shot Tiene así un Un entramado Tipo cesta Bueno He cogido también Este sello Me gustó este sello Pues A ver No sé si con fondo oscuro Se verá mejor Que con el fondo blanco Lo vais a ver mejor Con el fondo blanco ¿No? Vamos a buscar La cartulina blanca Y os voy a enseñar El sellito No se pega nada Al Al acetato Que trae Se despega Así que no sé Cómo será Lo voy a tener que lavar Con agua y jabón Para ver si se adhiere mejor Porque el sello Me encanta No me gusta mucho Comprar sellos En Aliexpress Porque no Se despegan Del metacrilato Y No se ve muy bien Porque Está poco marcado El sello Pero mirad que bonito Tiene perritos Tiene una ovejita Gatitos Bueno Una monada Huesitos Huellas De perro Más huesitos Gatitos Bueno Me encanta Me encanta Sabéis que los animalitos Es lo mío No sé si lo estáis viendo Muy bien Pero se puede ver mejor Bueno De aquí en adelante Como os digo Ya veis Ya no ando desempaquetando Y creo que Creo que es mejor No andamos ahí Con tanto ruido Bueno Vamos con los troqueles Mirad Los troqueles Ahora Os voy a enseñar De otra manera Los troqueles Pues más explicadita La cosa Y vamos A ganar tiempo Con lo de estar No estar desenvolviendo Y más vais a ver Como quedan los troqueles Pues Hechos Bien Aquí ya Aquí ya lo tengo Preparado Para guardar Está en una cartulina Pegada El imán En una cartulina Y luego lo pongo En el sobre de CD Ya veis Que lo amañé aquí La flor Esta flor Con las tres ventanitas Un gatito Y una jardinera Para las ventanas El gatito No lo troqueles Se me olvidó Tenéis que perdonarme Lo demás Sí Mirad Las ventanas Os las voy a poner aquí Las ventanitas Y la maceta Para poner debajo De las ventanas Mirad Que chulada Bien Pues deciros Que esta ventana De aquí Se abre Abre las Fijaros Se abre la ventana Esta se abre No se percibe muy bien Pero a ver si os lo puedo Enseñar así Que se vea abierta Mirad Mirad Esta abre Las ventanitas Esta de aquí Y mirad Que bonitas Quedan Troquela Perfectamente Lo que noto En los troqueles De Aliexpress Que cuando es un troquel Con mucho detalle Os enseñaré Uno después Y ya veréis No lo troquela Bien Bien Pues El de la flor Que era este Que os comentaba Este de la flor Es este Y troquela Perfectamente Mirad Que bien Queda Queda chulísimo Chulísimo Troquela Perfectamente Hace las mosquitas Todas de las hojas Las Las rayitas Que tienen las hojas Hace todo Perfecto Perfecto Muy bien Muy contenta Con estos Troqueles Bien Vamos al siguiente Siguiente Troquel Bien El siguiente Troquel Es el de la valla Este grandote Después hay uno De una valla Más pequeñito Que no sé El tamaño Que tendrá Pero este Es bastante Considerable Os digo La medida La medida Es De Doce ¿No? Si Doce con siete Y de alto En total Es de Siete y medio Doce con siete Por siete y medio De alto Y ya veis Como troquela Fijaros Que nos deja Todos estos También Que nos pueden servir Para decorar Fijaros No sé exactamente Para aquí Pero me gustan Bueno Hice dos Pero os voy a enseñar Uno Mirad que bonito Queda Troquelado Y troquela Perfectamente Con mucho detallito Todo Muy bien Muy contenta También Con este Y estos Sobrantes Que deja Pues Creo que nos van a servir Para alguna cosa Bien Vamos con este Este troquel Mirad que bonito Es precioso Este troquel Es uno de los que compré En aliexpress Que más me gusta Es preciosísima Me encanta Me encanta Ya veréis Que bonito Queda Troquelado Mirad Bueno Aquí faltan trocitos Aún por quitar Que yo con las prisas Pues no se los he quitado Pero salen perfectamente Mirad Aquí os los estoy quitando Que ya no me quiero liar Mucho Pero salen Salen perfectamente Queda perfectamente Definido Este troquel No tiene problema Ninguno Y mirad Salen dos Troquelados Preciosos De este troquel Fijaros Salen dos corazones Preciosos Sin palabras Vosotros lo estáis viendo Me encantan Me encantan Son chulísimos Bueno Este troquel Ya os digo Que os dejo Todos los precios Os dejo Los precios Por pantalla Y lo que me Balearon Y los enlaces Bien Seguimos Otro troquel Más Aquí son dos Dos troqueles Que son Las nubes Esas tres nubes A ver Vamos a alejar un poquito Y la luna La media luna Bueno Aquí os voy a explicar Que la media luna Tiene muchísimo Muchísimo Detalle Y no troquela bien Esta media luna No os la recomiendo Mirar Aquí lo vamos a ver No digo que no quede Aunque sea el contorno Y con lo Con lo que queda ahí No se ve muy bien Porque está en un azul Muy clarito Pero esto Que veis por aquí Que debería estar Troquelado No se despega Y le hice tres pasadas Por eso repetí dos A ver si el siguiente Salía bien Pero no No Tiene demasiada definición Y no troquela bien Bueno Las tres nubes Perfectas Ya veis Troquela perfectamente Las nubes sí Pero es que los troqueles Que tienen mucho detalle Lo que tiene Un aliexpress no Los troqueles de aliexpress Con mucho detalle No van Eso ya lo comprobé En alguno más Bien Tenemos la sirena Tenemos el elefantito Y tenemos el globo Os voy a enseñar Las tres cosas Vamos a empezar Por el globo Ya veis Perfectamente Troquelado Y sin ningún problema Nos hace los pespuntes Todo Nos queda perfecto Además un proyecto Muy bonito Podemos hacer Con ese globo El elefantito Igual No lo vais a ver Muy bien Porque el elefantito Está en un azul celeste Así muy clarito Pero A lo mejor Lo veis mejor En este Puede ser que sí En esta cartulina Creo que lo vais a ver mejor Sí Mirad Qué bonito Incluso hace Las muesquitas Las rayitas Del elefante Está precioso Me encanta El elefante Me encanta Y bueno Tenemos la sirena Que acabo de troquelarla Y aún me quedaron Aquí dos trocitos Qué bueno Pero perfecto La sirena Perfecta Mirad Perfecta Nos queda la sirena Con una conchita A la mano Chulísima Mirad Qué cosa más bonita Preciosas Estas flores Vienen Cinco colores Y vienen tres piezas De cada color Voy a acercaros Un poquito Para que cojáis El detalle Es como si fuera Así de esta tela Como seda Como satén O seda Muy finita Y ya veis Que están preciosas Mirad mi mano A ver Os voy a poner La rosita Esta Para que veáis Mirad mi mano Y el tamaño De la flor Pero es preciosa Os dejo en pantalla Y en la cajita De información Información Del producto Bueno Esto que os enseño Eso era de Aliexpress Esto también es de Aliexpress Estos vienen así En el paquete Los dos Es como si fuera Una puntilla Pero no es puntilla Es un cordoncillo Así Ya veis Que bonitos Son distintos Será Pues no sé Será un metro Un metro de cada Así Ya veis Precioso Para hacer cualquier proyecto Y he cogido También un pendrive De 64 gigas Creo que es Os dejo en pantalla Me parece Que es de 64 O de 32 O de 64 Y es un bonito Mirad Un bonito unicornio Es precioso Me encanta Ya sabéis Que yo la tecnología Es lo mío Bueno pues Un bonito pendrive Y luego Estos huesos Estos huesitos Estos clips Los he cogido En un bazar chino De aquí De cerca Ya veis Creo que me valieron A un euro 75 céntimos Más compritas De Aliexpress Y creo que es una sola De Amazon Pero ya os iré Diciando Os dejo en pantalla Los precios Y en la cajita De información Los enlaces Para todos los productos De Aliexpress Como me habéis pedido Voy a abrir los paquetitos Para no hacer ruido Y os los enseño Y os los enseño He comprado un montón De puntillas Para tener ya Para no comprar más Y os voy a enseñar Todas las maravillas De puntillas Que hay en Aliexpress Que yo he comprado Bueno aquí en la bandeja Podéis ver alguna Pero os voy a ir enseñando De una en una Perdonad que los paquetes No los quito Pero si no se me enrolla Mirad que preciosidad Negro Para que vayáis viendo Ya veis el paquetito Que viene Que es bastante generoso Para nuestros trabajitos Bueno voy a ir poniendo Aquí en un ladito Y os voy a ir enseñando De una en una Mirad Esta es como margaritas Que incluso podemos cortar Para nuestros trabajos De flor en flor O podemos pegarlas así Todas juntas Y viene también Este paquetito Bastante medida Os dejaré enlaces Precios y todo Como siempre Bueno Tengo bastantes Por lo tanto Vamos a ir agilizando Yo os tengo preparado Todo para no liarme A desempaquetar Mirad que bonita es esta Es un poco grande Pero esta Bueno Para trabajos más grandes La bolsita ya veis Que es bastante Rollito Que trae Esta otra también Mirad que bonita Es preciosa esta También es un poco grande Pero viene bien Para algunos trabajos En mix media También utilizamos Puntillas Bueno Este es un aplique Que se puede cortar También Mirad Que bonito El aplique es entero Está unido todo Pero podemos cortarlo Podemos cortarlo Por donde nos interese Y cogemos el trozo Que nos interese Ya veis Que es precioso Precioso Bueno Continuamos Eso era Todo De un Comprador Por eso os voy enseñando Y esto Que os voy a ir enseñando Que es esta 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 Estas son preciosas Porque aparte de puntilla Tienen Tienen avalorios Bueno Voy a enseñar todas Una por una Una a una Vamos a empezar por esta Mirad que flores más bonitas No os preocupar Que os las pongo Para que la veáis Con detalle Mirad que bonita Podemos recortar De flor en flor Están unidas Por una tela De tul Muy finita Por lo tanto Se puede recortar Y mirad El rollito Que viene Que es bastante Generoso Tiene avalorios Tiene cuatro Perlitas Y una dorada En el medio Este Es precioso Este otro También trae Todo Esto tiene más avalorios Está más trabajado A ver si enfoca Bien la cámara Mirad que bonito Precioso Precioso Y también podemos cortarlo Viene también unido Con un tul Y podemos cortar Lo que son las hojas Y lo que son Las flores Y ya veis Y ya veis El rollito Bueno es un poco Más pequeño Pero es bastante Bien esta otra Que también me gustó Mucho No sé cuál es el derecho Creo que es este Este es el derecho Os enseño Así Una florecita Si esta es más pequeña Está muy bien Las he cogido De todos los tamaños Para tener variedad No solo es para Scrapbooking Álbumes Sino para todo tipo De trabajo Sabéis que yo hago Todo tipo de manualidades Estas todas Que os estoy enseñando Mirad esta Es preciosa Estas todas Son del mismo Vendedor Esa y esta La última Esta es bastante grande Y viene así Un poco arrugadilla Este es el derecho Viene un poquito Arrugada Y un poquito Deshilachada Pero no importa Eso se lee Mirad que bonita Es grandota Esta ya Bueno Depende para que trabajos Esta es bastante grande Y trae bastante Rollito Bien Todo eso era De un vendedor Vamos ahora A enseñaros Las que cogí Sueltas De vendedores Pues aleatorios Esta es así Esta es muy bonita Tiene un brillo Lilo Muy chuli Esta 1,80 Me valió Mirad que el precio Esto lo vais a buscar A una mercería Y bueno Y el rollito Pues esta viene En una Rollito Mirad Ese es el rollito Después cogí Este aplique Que también Este es para Tiene como plástico Detrás No sé si es para pegar No sé Bueno No soy costurera Por lo tanto No se ve bien Pero bueno Veo que también Podíamos cortarlo Si quisiéramos Para hacer algún Trabajito Mirad A lo mejor No se aprecia muy bien Porque la bandeja Es verde Pero creo que se ve bien Es un aplique Es un aplique También entero Pero lo que os digo Que lo podíamos cortar Bien Estas son sueltas Ya os iré dejando Los enlaces Del vendedor Y en los precios Mirad esta Que bonita Es preciosa Margaritas Granditas Y el rollito Mirad Es bastante Más cosillas Luego cogí Mirad Que cantidad De puntilla Y es puntilla Finita Esta la utilizamos Muchísimo No la quito De la caja De la bolsita Perdonadme Pero es que si no Se me Deshace toda Mirad Que bonita 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 Y esta la utilizamos Muchísimo Para álbumes Para todo tipo De manualidades Y mirad La cantidad Ya podéis ver Aquí pone Dos Dos metros No sé si son dos metros A mí me parecen Más de dos metros Esto Bastante más Ya lo veréis Os dejaré el enlace Y ahí os ponen Llargas Que no sé Si las yardas A cuánto equivalen En centímetros Bueno Y ahora Todas estas Son del mismo Vendedor También Las quito Estas dos Son dos Son dos Son del mismo Vendedor Y mirad Esto es así Mirad Que chulada Es un poco grande Pero es preciosa Y también podemos cortar Lo que es cada flor Por si queremos Adornar algún tipo De trabajo Y mirad El rollito Que aún son Aún es bastante Es preciosa Bueno Se me dio por las puntillas Y ya veis Ya tengo puntillas Para Para rato Mi madre Que también cose Muchas veces Y le gusta Pues cogí Para ella Y para mí Mirad Que bonita Esta ¿Verdad? Preciosa Este es chulísimo Bueno Y el rollito También es bastante generoso Bueno Y en puntillas Ya finalizamos Ya veis Que bueno Me he comprado Bastantes puntillas Vamos a ir ahora Con los charms Que cogí charms Y mirad Cogí cierres Esta bolsita De cierres Y son cierres En forma de elefante A ver si enfoca bien Ya veis Elefantitos Y son cierres Muy chulis Os dejo enlaces Ya que me los pedíais Bueno He cogido también Esta bolsita Mirad Que tantos trae Son chapitas De estas Tipo Tinjol Pero en español He encontrado Algo en español En aliexpress Mirad Cuantas vienen Vienen un montón Ya os dejo el enlace Y ahí veis Cuantas son Sabéis Que pasa Que solo trae Una frase Vive tus sueños Es lo que pone En todas Todas las chapitas Pero Quise aprovecharme Que están en español Y mirad cuantas trae Que son un montón Son bastante Bueno Después también he comprado Estos otros broches Que son en dorado A ver si enfoca Es un candadito Es un candadito Con un corazón Muy bonito Es precioso Y es también Lo que pasa Que es un cierre Pues grande Para cuando hacemos Los trabajos Perdón Los Los trabajos Los adornos Los adornos Para los álbumes Y demás Para poner las carteritas Pues me encantan Estos cierres Y bueno Luego he querido Probar otro tipo De cierres Estos traen Cuatro cierres Nada más Ya os dejaré El enlace Y son de estos A ver A ver Como os enseño Es un arito En forma de nudo Y luego trae El palito Pues para meter dentro Y hacer el cierre Bueno En realidad Se metería así Y quedaría así El cierre Atravesado Lo que es el palito Bueno Pues de esos Cogí estos de nudos Y cogí estos Que venían variados Venían en forma de flor Ya veis Creo que trae Dos de cada Trae el palito Y más trae Lo que es el aro Pues de distintos Todos distintos Viene así El paquete Con esos Y bueno He cogido estos dos Nada más Porque quiero probar Este tipo de cierres La verdad es que Nunca los utilicé Y bueno Quería probarlos En Char En Charms Solamente he cogido Eso Ahora os voy a enseñar Estos Estos conejitos Conejitos Mira que conejitos Más chulis Son chulísimos Y son bolígrafos Mirad Bolígrafos Preciosos Son conejitos En azul Lo que Parece un lápiz Pero se le quita Y pintan finito Pintan muy fino Bueno Y venía el paquetito Así De los cuatro conejitos Bien Seguimos Seguimos Luego Vamos a ir con Alias Primero He cogido Estas flores Vienen espachurradas Pero bueno Se trata de Abrirlas un poquito Y amañarlas Porque vienen del envío Y vienen espachurradas Unas son azulitas Son muy pequeñitas Muy pequeñitas Pero a veces En los trabajos Es que necesito Flores tan chiquititas Y no las encuentro Entonces he cogido Estas Unas en azul Y otras en rosa Bien He cogido Estos tres lápices De Con depósito Perdón Lápices No Pinceles Estos tres pinceles Con depósito Y son cada uno De una medida Mirad Voy a enseñaros Primero esto Esta es otra puntilla Que bueno Aún faltan puntillas Por enseñaros Las últimas ya Pero mirad Que bonita es esta Todas mariposas Y aún es un rollito Bastante generoso Mariposas Son bastante grandecitas Pero me gustan Y me han regalado Pues Estas florecillas También Sueltas así Estas cuatro Que no son muy Muy dados A regalar Pero ya veis Como he comprado Bastantes puntillas Y creo que fue El mismo vendedor Pues Se han animado Bueno y luego He encontrado Este neceser Chulísimo Me encanta Mirad Neceser Y yo creo que es más bien Un bolsito Para llevar Porque tiene el asa Está chulísimo Me encanta Lo había en varios colores Y he cogido este Y luego a mi madre le gustó A mi madre Y le encargué uno dorado Y plateado Que aún no vino Cuando venga os lo enseñaré Viene todo forradito Por dentro En marroncito Y bueno Muy bien acabado Rematado Muy chulísimo Tiene un tacto Muy suave Y bueno Aunque tengo neceseres Pero este me llamó la atención Y los neceseres Sabéis si los bolsitos Siempre están Nunca están de más Que siempre los utilizamos Bueno y con esto Cerramos las compras Ya del mes de julio De Aliexpress Para el mes Pues os iré haciendo clips Con otras Otro vídeo De compritas Muchísimas gracias Por verme Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Besiños Adiós